Música Buenas noches amigos de Al Máximo, los saluda su servidor Jesús Sánchez, le doy lo más cordiales. Bienvenida, este es su programa de revista que tiene la firme intención de que conozcan más a fondo los deportes y también a sus principales protagonistas, desde los niños que van empezando en la actividad física hasta las personas de la tercera edad y también los atletas que ponen el nombre de México muy en alto en las diferentes disciplinas con sus resultados. Vamos a arrancar con uno de los deportes que ha tomado mucho auge, por lo menos en los últimos tres años, con Astros de Jalisco, hablamos del deporte ráfaga, el baloncesto, en actividad de Cibacopa, el conjunto jalisciense se convierte en monarca en su primera temporada, es de llamar la atención primera temporada, casi todos los equipos buscan ese tema de la adaptación a cada uno de los torneos, el caso de Astros desde el arranque hasta el final, fue el mejor equipo durante las dos partes de la temporada, primera vuelta, en primer lugar, en la segunda le costó un poco, pero le alcanzó para consolidarse como el mejor equipo en la fase regular, posteriormente ya no soltó los resultados, derrotan a los rayos de Hermosillo, se consolidan como el mejor equipo de este circuito de baloncesto de la costa del Pacífico, en un dominio principal de jugadores extranjeros, sobre todo estadounidenses, el caso de Astros, con un objetivo principal, el darle oportunidad a elementos mexicanos, algunos de ellos seleccionados nacionales, caso específico, Karim Escot Rodríguez, si bien él es mexicoamericano, pero tiene participación ya por mucho tiempo, desde que arrancó la participación de Astros con este equipo jalisciense, Jonathan Machado, Moisés Andréasi, algunos otros jugadores que también se han acoplado a la perfección a este esquema de Alejandro Formento, platicamos precisamente con el coach español y también con Teo Subía sobre este gran resultado y este primer campeonato para el conjunto jalisciense, ya como liga, ya como campeonato para el conjunto tapatío, escuchemos. Es lo que estábamos hablando, la fuerza de este grupo, lo mucho que se han ayudado entre ellos, ha sido maravilloso, la serie de Culiacán ya fue durísima, la ganamos 4-0, pero tuvimos que jugarla mucho, luego Venados jugó contra nosotros, maravilloso, y luego pues rayos, después de eliminar a Moches y eliminar a Obregón, nos ha plantado cara, pero yo creo que la clave es después del 2-1 allí, los dos partidos que hacemos allí, con todo en contra, parece que es para guardarlos bien la gente de Guadalajara, esto es muy bonito, esta es la combinación, pero los dos partidos allí con todo en contra, me parecen espectaculares, de equipo, de grupo, a mí la verdad me dejaron muy contento. Ya lo puede decir en español, en inglés, en catalán, que es campeón. No, os lo dije y ya está, yo no, los campeones de desastros de Jalisco son todos estos muchachos, yo simplemente he intentado transmitir lo que de verdad me creía, siempre he confiado en este equipo, siempre he pensado que podríamos ser campeones, y en un momento de debilidad creo que el líder del grupo ha de salir a mostrar esa convicción, y eso traté de hacer, con todo el respeto hacia Rayos que tengo muchísimo, hacia todo ese equipazo que tienen, pero tratar de mandar ese mensaje porque realmente lo creía, si no, no lo digo. Pues muy felices, muy felices porque tuve la oportunidad de tomar la presidencia de este equipo, y bueno, regreso al esfuerzo y la confianza con un campeonato, un primer ancho en Cibacopo, un básquetbol muy difícil, muy diferente al que nosotros venimos jugando, y bueno, ganó el básquetbol, ganó el deporte, y bueno, Jalisco tiene un trofeo. Teo, ¿cómo describirías este título? ¿A qué te sabe? A gloria, a gloria porque era una competencia que no conocíamos, y venimos con nuestro estilo, con nuestra manera de jugar, jugando básquetbol, jugando básquetbol FIBA, esta competencia es mucho de uno contra uno, y fuimos y jugamos nuestro básquetbol, toda la gente decía que no íbamos a poder en Cibacopo con nuestro básquetbol, y gana el básquetbol, porque ganó Jalisco. ¿Qué tanto habla del proyecto de Astros, dar un golpe de autoridad en primera temporada en Cibacopo, y llevarse el título? Muy importante, muy importante, muy importante para nosotros este primer año, tener la oportunidad de ganar este título, súper importante. Este proyecto que encabeza precisamente Teo Subía, con actividad durante todo el año, fue primero Cibacopo en estas últimas semanas, también la actividad de Liga Nacional Femenil, y vendrá la participación también de Liga Nacional Varonil, un proyecto que le abre la oportunidad a los adicionados del deporte ráfaga, y también hay que decirlo, así como hablábamos de los jugadores mexicanos, también los extranjeros han llegado a arropar a estos elementos nacionales, el caso de la Gerald Vick, este jugador estadounidense, ya con también experiencia en Liga Nacional, el caso específico de Javion Blake, este jugador que fue clave también para el conjunto jalisciense, el año pasado en Liga Nacional para alcanzar el título de zona, después perdieron contra Fuerza Regia, pero fue fundamental para Sergio Valdeon Millos, hoy determinante para este título de Cibacopa, y así nos podemos ir con esos extranjeros que llegaron a acoplarse de la mejor forma al sistema de Alejandro Formento, y para conseguir este primer título, un año que podría ser redondo para el conjunto jalisciense en materia de básquetbol, hacemos una pausa, regresamos con mucho más aquí al Máximo. Estamos de regreso en el Máximo, ese momento de la cápsula, bastante que llama la atención para ustedes, y les agradecemos su preferencia siempre aquí en UDGTV Canal 44, la cápsula de cómo se juega, cuál es el objetivo de esta cápsula, que conozcan los deportes pero muy a fondo, la reglamentación, también algunos de los movimientos que se ejecutan para poder sacar resultados, y que cuando vayan a algún evento internacional que se realice en Jalisco, o simplemente algún evento de exhibición o campeonato nacional, puedan disfrutar de cada uno de los deportes, toca el turno a Natación Artística, donde contamos con la mejor exponente Nuria Diosdado, la explicación y cómo se juega, no lo cuenta la entrenadora Tania Corona. El día de hoy les vamos a explicar un poquito lo que es la natación artística, nosotros tenemos pruebas que son femeniles y varoniles ya, participamos en solo dueto equipo, y ahorita nuestro plus que estamos buscando implementar más el auge en México, el dueto mixto. ¿Qué es el dueto mixto? Es una rutina que está creada a base de un chico y una mujer, lo que se busca es la interacción de ellos dos durante la presentación de la rutina. Ellos manejamos ahorita lo que es rutina técnica y rutina libre, dentro de la rutina técnica, por reglamento fina nos piden cinco elementos técnicos, más una cargada y alguna conexión entre ellos. ¿Qué es una conexión entre dos personas dentro del agua? Pues a esto nos llama a que tenemos que hacer algo con las piernas y brazos de cada uno de nuestros deportistas. Nuestra rutina técnica tiene una duración de dos minutos veinte, dentro de esta rutina tenemos una presentación que son treinta segundos de caminata, en esta ya hacemos la introducción hacia los jueces, posteriormente tenemos ya dentro del agua, hacemos la mecánica de los primeros treinta segundos, dar el gran conocimiento del tema de la rutina, y posterior se van montando los elementos que nos marca el reglamento final. El día de hoy pues les vamos a presentar a Diego y Jimena, que es nuestro dueto mixto que nos ha representado en Cali y trabajamos aquí rumbo al Mundial. Entonces vamos a ver ahora lo que es la presentación fuera del agua. ¡Ey! ¿Vamos? Hasta ahí. Regularmente antes de comenzar la competencia presentan a nuestros nadadores y aquí hacen su entrada a la piscina. Tenemos solamente treinta segundos para hacer la presentación de esta, previo al comienzo de la rutina. Nuestra rutina técnica que estamos por presentar en nuestros próximos eventos, nuestro tema es rock and roll, quisimos introducirnos un poquito en épocas pasadas. Todo esto es libre, no tenemos reglamento alguno para hacerlo. Lo que se busca es irles dando un conocimiento del tema que vamos a presentar dentro del agua. Una vez que están listos, el refiere a salida y pues comenzamos el agua. Lo que les comenté, la presentación. Aquí vamos a presentar una cargada. Vamos de nuevo, lo que nos complementa la rutina, vamos a presentar todo el primer largo de la rutina. El primer largo de la rutina. Dentro de este vamos a ver lo que son dos elementos técnicos. El primero es una tonina simple, que esto pues se ve sencillo, pero realmente necesitamos mucho trabajo para realizarlo. Y un complemento, también el complemento como tal es libre. Lo importante de estas rutinas técnicas es, realmente tienen que hacer todos los movimientos iguales, no podemos hacer ninguna otra cosa que no sea diferente. Vamos ahora a presentarles lo que es una vez cada elemento técnico. Aquí presentamos el primer elemento técnico que está marcado y el complemento pues es libre. Aquí ya entra la creatividad y coreografía de cada uno de nuestros deportistas. ¿Cómo llegamos al montaje de esta rutina? Pues ahora sí que tres cabezas piensan mejor que una. Lo que se hace es interactuar con los chicos y una vez definido el tema de la rutina, lo que hacemos es ir montando las híbridas, posteriormente las brazadas y le vamos dando un nombre a cada híbrida. De esta manera, pues logramos identificarlas y que ellos se sientan como más presentes al poder realizarlas. Segundo elemento. Segundo elemento. Realmente en una competencia, las rutinas técnicas, pues todos los duetos como tal, muestran todos los elementos. Lo que va a diferenciar uno de otro y el lugar de uno de otro es el montaje de la coreografía y de qué forma explotas la música que están presentando. ¿Hay algún límite para las canciones en un tiempo? Rutina técnica son dos minutos veinte. La elección de la música es libre. Cada quien puede decidir la música que presenta. Yo siempre busco que la música sea respetuosa para todos, que sea atractiva, que en algún momento haya tenido un plus en su época. Entonces, de esta manera, hacemos que los jueces se identifiquen con el tema de la rutina. De esta manera, pues hacemos una estrategia para que sea más atractiva para ellos. Tercer elemento. El siguiente elemento que vamos a presentar es uno de los de mayor grado de dificultad, que es el plus que estamos buscando nosotros, buscar cada vez más altura. Ahorita tenemos Diego y Jimena que muestran muy buenas alturas en este elemento, que se puede decir que es uno de los mejores trabajados para ellos. Que viene siendo este barracuda con un giro ciento ochento arriba del agua. El cuarto elemento de la rutina es un cambio de caballero a una cola de pez y después hacer una salida de frente, un walkover. Son realmente posiciones fáciles porque ¿qué se buscó? Pues que los hombres, al integrarse al deporte, tuvieran un poquito de facilidad, pero a la vez dificultad, porque no sabemos realmente cómo tomar el control. Esta prueba se implementó a partir de CASAN 2015. Realmente en México tenemos, yo creo que unos dos años que tenemos un mayor auge en ellos. Pues lo que se busca es hacer lucir también a nuestros nadadores. Quinto elemento con final. Con final. Y pues el último elemento que marca el reglamento es una elevación a tonina con un giro 360 a posición de jero. Realizamos nuevamente un giro ascendente 360 a vertical y aquí hacemos un spinning continuo 720. ¿Qué sucede si no hacemos los elementos tal cual como los marca el reglamento? Pues tenemos una penalización, puede llegar a ser un cero. Un cero es algo muy perjudicial para la rutina, ya que esto nos puede diferenciar de la posición que logremos en el resultado. Otra cosa muy importante y característica que tenemos en la rutina técnica es que los elementos se deben presentar paralelos a los jueces. ¿Para qué esto? Pues realmente que los elementos se evalúan tal como si fuera una figura, que es la prueba individual. Y pues de esta manera les damos a conocer lo que es una rutina técnica dentro del voto mixto. La natación artística, tenemos 15 jueces, que son el cuadro ya de todos los jueces. Son tres paneles, es panel de ejecución, panel de impresión artística y panel de dificultad. Son cinco jueces en cada panel. Tenemos un manual fina donde viene ahí todo el reglamento y todos los rangos de calificación de todos los niveles, pero son básicamente esos tres rubros en los que más peso tiene. La ejecución, que es cómo están hechas las cosas, el grado de dificultad, fuera de ángulo, el recorrido, todo eso y también la parte artística, la interpretación de música, la presentación. Cada panel tiene lo que tiene que ver y solamente, si a mí me toca el panel de ejecución, solamente veo la ejecución. Si a mí me toca lo artístico, entonces hemos estado avanzando y tratando también de tener cada vez a jueces más capacitados para estos eventos. Una disciplina que poco a poco, por esa buena participación precisamente de Número de Diosdado a nivel internacional, más jaliscienses se van involucrando y también ahora con la oportunidad de que sea una prueba mixta, como ya se contempla en los campeonatos mundiales, más hombres también se involucran a esta modalidad de la natación y se espera que para la actividad y obviamente el programa olímpico de los Juegos de Los Ángeles en el dos mil veintiocho ya pueda integrarse por completo esta modalidad de mixto para que los hombres también puedan tener participación en natación artística. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más aquí al máximo. Estamos de regreso en al máximo seguimos con información del deporte ráfaga del baloncesto pero ahora del conjunto de escaramuzas también en la participación de la rama femenil. Este equipo hizo historia en este dos mil veintidós al alcanzar por primera vez la fase de final de conferencia este equipo de Jalisco que tiene tres años también al igual que el equipo de Astros y ahora de la mano de quién del coach argentino Carlos Gorosito también ya con una experiencia amplia en ligas en Sudamérica sobre todo en Ecuador donde fue campeón platicamos con él de cómo fue el balance para él en materia del desempeño de las jugadoras resultados y también una parte fundamental el proyecto principal que tiene escaramuzas o las musas como se le conoce ya en este año es las academias el sacar a las futuras generaciones de este deporte ráfaga consolidar a todas esas mujeres que les gusta el baloncesto y darles una oportunidad en el renglón profesional este último año se contó con tres juveniles de diferentes estados sobre todo de Ciudad Guzmán con actividad ya en este conjunto jalisciense ¿qué fue lo que nos contó Carlos Gorosito de esta gran campaña y de este gran resultado que logró escaramuzas de Jalisco? vamos con los detalles bueno Carlos balance de esta temporada me imagino muy positiva para el conjunto jalisciense me agarro sensación muy balance altamente positivo muy sensible a todo lo que no me ha pasado mucho mucho sentimiento lo digo siempre públicamente abiertamente estoy enamorado de este equipo por la capacidad de resiliencia por lo que hemos hecho y por lo que hemos alcanzado el resultado en sí no es el resultado en sí competitivo no es gran cosa pero toma muchísimo valor cuando mirá y cuando ves el camino que se recorrió y la forma en que se consiguió eso realmente le da realce al logro no el logro en sí mismo sino la forma y el camino transitado en el tema precisamente de las jugadoras jóvenes mexicanas que tan positiva fue esta temporada para estas jugadoras sobre todo por el proyecto que tiene Escaramuzas de Jalisco con la cuestión nacional y altísimamente positivo imagínate que Yuliza y Diana consiguen beca universitaria Yuliza con posibilidad de emigrar buscando la posibilidad de que emigre Grecia con un futuro enorme buscando ya para la próxima temporada no ser la segunda la tercera escolta sino ya ser la segunda que va a tomar un protagonismo y abriendo el espacio a nuevas a nuevas compañeras de las academias yo creo bueno también dije estoy enamorado enamorado del equipo pero estoy muy enamorado del proyecto un proyecto de Jalisco para Jalisco y bueno eso también emociona y enaltece no solamente el proyecto sino te hace sentir orgulloso de ser parte con Alex precisamente eso el tema de las academias una temporada redonda para las caramuzas por ese tema también tres jugadoras que se sacan si no tengo mal el dato Carlos de estas academias y todas se hace se da el debut y se tiene esa participación por lo menos constante en los entrenamientos en los partidos para estas juveniles que son la promesa no solamente de Jalisco sino a nivel nacional y si obviamente el tener tres chicas surgidas de las academias te abre una una ilusión muy grande de cara al futuro no solamente para lo que es las academias EDJ no solamente para lo que es Jalisco sino también una proyección a nivel internacional hay chicas muy grandes de baja edad de corta edad que iremos incluyendo en el proyecto a manera que vaya pasando el tiempo ya para la próxima temporada de pronto ya hay que incluir dos porque ya se ganó el espacio Grecia aunque me gustaría incluir tres para tener ya mayor repercusión e influencia en el desarrollo de las chicas y vamos claro hay que apuntarla para que sea a nivel nacional selección nacional y que sean un motorcito para que otras chicas no solamente se estén en el deporte sino que también se dediquen a ver que en el deporte hay una proyección y que hay un espacio de crecimiento para todos esto que me mencionas próxima temporada me imagino Carlos Gorocito para Rata aquí en las Musas de Jalisco esperemos que sí pero más allá de que esté o no esté Gorocito aquí contratado Gorocito ya es escaramuza Gorocito ya es así lo siente Gorocito ya es parte de Jalisco y bueno obviamente espero que le estén dadas las condiciones para que pueda volver y continuar con este proyecto que empezamos esta temporada conjunto de Jalisco que pierde en la final precisamente con las señleras de Guanajuato un equipo que tocó la perfección esa es la realidad en esta temporada uno de los equipos mejor reforzados desde antes del arranque era favorito y compitió el conjunto jalisciense frente a la quinteta guanajuatense que es también de los equipos más ganadores en la historia de esta liga mexicana la participación de las jugadoras tricolores también hay que decirlo fue muy destacado el caso de Italibi Ramos Ita Ramos que ya cuenta con mucha experiencia en el baloncesto profesional inclusive con el representativo tricolor y fue parte fundamental para el desempeño ya en duela de este conjunto de Carlos Gorocito así como algunas jugadoras extranjeras que poco a poco se fueron incorporando para este conjunto jalisciense que cambiaba de algunas jugadoras porque eso hay que decirlo se topó con las dos ligas profesionales de la categoría femenil es lamentable esa situación ¿por qué lo digo? porque tienen que abrir la oportunidad para las mujeres no cerrarse y dejarlas elegir en cuál pueden participar cuando podrían participar en las dos ligas primero fue liga mexicana y posteriormente liga nacional ojalá y para la próxima temporada de ambos campeonatos se cambie el tema de calendario y se le brinde la oportunidad primero de jugar en una liga que puede ser liga mexicana y posteriormente en liga nacional para que se tenga la actividad durante varios meses el renglón profesional el caso como ya lo decíamos de las jugadoras mexicanas Joana Morán otra representante mexicana ella tapatía con una gran actuación también convirtiéndose en una de las mejores jornada a jornada de esta liga mexicana de baloncesto un gran proyecto y una gran participación en esta última temporada de las musas de Jalisco que terminan en la fase de conferencia de esta presente campaña 2022 hacemos una pausa y regresamos con mucho más aquí al máximo estamos de regreso en al máximo el deporte que más medallas le ha dado a México en la historia de Juegos Olímpicos son los clavados esta disciplina que tiene como protagonistas a los representantes de Jalisco precisamente de las 15 medallas totales que tiene México en magnas justas cuatro las han logrado representantes de la entidad entre ellos está Germán Sánchez está Iván García está también Alejandra Orozco entre ellos prácticamente han logrado todas las preseas para el Estado y han colaborado para la representación tricolor ahora pasan una situación muy compleja en la cuestión de apoyos por la problemática que existe entre la Federación Mexicana y la Federación Internacional pero ellos siguen en pie de lucha para conseguir el objetivo que es clasificar a una magna justa más en París 2024 platicamos con su entrenador con Iván Bautista de cuál es el proyecto que se tiene ya en torno a lo que será el proceso clasificatorio para los Juegos Olímpicos y también el resultado de Jalisco en los Juegos Nacionales con ADE Jalisco y su historia rompió récord con más de 40 medallas de oro totales para 10 representantes con los que se contó en esta actividad de todo esto platicamos con el entrenador de Jalisco y de la Selección Nacional Iván Bautista ¿Cuál es con ADE? Sí tuvimos los Juegos con ADE antes se llamaba Olimpiada Nacional y bueno veníamos de un 2021 con un récord un récord de 33 medallas de oro y bueno estamos siempre trabajando para superar nuestros récords y esta vez se rompe un récord pero creo que histórico porque se logran 45 medallas incluso difícil para nosotros de romper este récord lo sabemos lo reconocemos y vamos a trabajar duro para estar en esos estándares Muchas de estas medallas las consiguen cierto número de atletas porque hubo atletas que también en el renglón individual tuvieron participación histórica también ¿Qué tan importante es que estos atletas logran estos resultados aquí nacionales de cara a lo que se pueda venir para la participación ya en un futuro de selección mexicana de esas medallas que tanto añoran estar en eventos a nivel internacional Sí mira aquí en el CODE hay un sistema de detección de figuras deportivas que después se convierten en reserva nacional y estamos para producir pues esos atletas que después conformen la selección nacional y hubo figuras como Kelly Mejorada como Gabriel Vázquez como Kenny Zamudio pero realmente este resultado se consiguió por la participación de todos casi todos lograron medalla más de la mitad lograron medalla de oro y eso habla de un buen nivel de todo este equipo y bueno pues estamos buscando eso que sean los mejores del país y que a su vez se convierta en un futuro en la selección nacional y en torno precisamente a lo que fue la competencia en general Iván te vimos las fotos que subí al CODE en el escenario donde fue estas actividades de clavados ¿hubo algún estado que te sorprendió la participación en estos nacionales en las diferentes categorías? fíjate que sí estuve en esta ocasión estuve tuve la oportunidad ya tenía años que no participaba en una olimpiada nacional o juegos o juegos con ADE y bueno la hicimos efectiva con estas 45 medallas hay estados que son fuertes como Nuevo León como Baja California Sur por ahí Baja California Norte también creo que los demás están un poco rezagados y no le vi la verdad no le vi hasta esta ocasión competencia alguna contra Jalisco creo que vamos muy bien y por supuesto que va a ser un aliciente para ellos tienen que trabajar duro porque esta vez si les aproximadamente un 75-80% de las medallas de oro la consiguió Jalisco pero Jalisco va bien de cara al proceso clasificatorio para Tokio y hay competencias de fogueo a nivel internacional en este cierre de 2022 ¿cuál será la competencia más importante o qué viene para los atletas jaliscienses en materia internacional? bueno se acaba este ciclo hubo un mundial en la que en Budapest 2022 en la que la selección de Jalisco no participó hablando de Ale Orozco Gaby Agundas que está trabajando aquí con nosotros que no participó por situaciones de salud y termina la temporada e inicia un 2023 una temporada 2023 muy fuerte de muchas competencias se junta centroamericanos panamericanos mundial y estos panamericanos y mundial son selectivos para buscar la plaza olímpica entonces será un año muy fuerte y es lo que sigue ellos están en terapia están fortaleciendo hablando de los olímpicos y de estos niños algunos los vamos a ver en esta en este ciclo que es París 2024 buscaremos seleccionarnos primero ganar la plaza y luego en busca de la medalla como ya lo hemos hecho ayer platicaba con Ana Guevara de la lamentable situación que está viviendo la Federación Mexicana de Natación el tema de apoyos que ellos van a van a buscar como con ADE un organismo diferente el dar directamente los apoyos diferentes alternativas para el apoyo de los atletas pero qué tan afectados se ha visto clavados qué tan afectados se han visto por esta cuestión que está pasando a nivel a nivel directivo sí, mira qué bueno que se toma se toca este tema y qué bueno que las autoridades en este caso con ADE está en disposición del recurso porque realmente es eso creo que conseguir el aval de la federación por ese ese problema que tiene la federación de desconocimiento de la de la FINA que es la federación internacional pues sí deben de dialogar deben de de tomar este tema en pro de los atletas que son los que están siendo afectados por ejemplo hay un mundial en este diciembre 2022 y es en Montreal no estamos hablando de Europa no estamos hablando de Asia es en Montreal donde nuestros atletas y varios atletas tapatíos clavadistas en este caso pues tienen que tienen que tener fogueo porque ya van dos mundiales que no se participa y esta generación ha sido afectada uno por pandemia y otro por esta decisión que que a final de cuentas le está le está afectando porque porque varios de estos atletas serán los seleccionados del futuro que tienen que tener fogueo que tienen que conocer los los jueces y medirse con con el resto del mundo es necesario puede dejarnos y en tu opinión de voz experta el mejor entrenador en clavados a nivel nacional por los resultados si lo hablan preguntártelo puede dejarnos fuera de Juegos Olímpicos esta situación por ese tema de competencias Iván independientemente de la cuestión de apoyos por los eventos a los que no puedan asistir los representantes tricolores en pro de eso precisamente el fogueo a nivel internacional con los mejores del planeta sé que es un tema complicado no creo que llegue a eso porque los mismos atletas que ya no participaron en un mundial hablando de este mundial 2022 se va a tener que hacer algo se van a tocar instancias necesarias para que se dé esta clasificación primero y la búsqueda de la plaza la medalla olímpica todos tenemos esa ilusión esa aspiración creo que el tiempo si está corriendo pero creo que ya en el 2023 se tiene que acabar este conflicto ya en el tema lo vemos aquí algunos otros atletas de diferentes partes trabajando aquí contigo también trabajando aquí en el estado líder a nivel nacional en el tema de clavado si fíjate que bueno esta escuela es conocida mundialmente y vienen a entrenar pues americanos en este caso canadienses que están tomando un campamento han venido de Inglaterra Canadá Brasil porque saben que aquí se trabaja y quieren estar compartiendo compartiendo entrenamientos Jalisco ya es conocido a nivel internacional no solamente los representantes de Jalisco trabajan precisamente con Iván Bautista ya escuchábamos de todo el planeta vienen a trabajar con él falta solo que los chinos que son potencia en este deporte también trabajen con Iván Bautista pero de muchos países en crecimiento en el planeta han pasado por los trabajos de Iván Bautista sobre todo en la técnica para ejecutar los clavados y ya en el caso específico de otros estados también están trabajando en Jalisco vámonos al caso de Gabriel Agúndez que fue medallista con Alejandra Orozco en la última edición de los Juegos Olímpicos en Tokio 2020 ahí se logró la medalla en sincronizados de estas dos clavadistas Gabriel Agúndez es de Baja California y vino a trabajar con Iván Bautista ahí el proceso de no solamente los atletas jaliscienses trabajando con Iván sino el tema de los representantes mexicanos como tal ya en campeonatos a nivel internacional y ojalá y no se les trunque por esta cuestión del apoyo porque hay muchos eventos de fogueo para los próximos meses y vendrá un año complicado en materia de calendario para el 2023 recordemos que es la primera ocasión en que se tendrán Juegos Centroamericanos primero en el 2023 y posteriormente Juegos Panamericanos en Santiago de Chile con tres meses de diferencia y Juegos Panamericanos es clasificatorio precisamente para los Juegos Olímpicos de París en el 2024 a los dos primeros lugares se otorga plaza directa en esta justa continental para el evento veraniego del 2024 así es que será fundamental la preparación y sobre todo el fogueo que realicen estos representantes jaliscienses para que sigan las medallas y sigan los resultados en todo el planeta hacemos una pausa y regresamos con mucho más aquí en Maxi estamos de regreso en al máximo otra disciplina vamos a conocer en esta cápsula de cómo se juega es el tenis de mesa un deporte que muchas familias lo practican inclusive hasta en su casa cuando van de vacaciones pero hay atletas que lo toman de forma profesional o con resultados destacados en esa actividad que se requiere tener fogueo a nivel España a nivel Europa para conseguir una buena participación en Juegos Centroamericanos Panamericanos y también estar presentes en unos Juegos Olímpicos cómo se practica el tenis de mesa no lo comparte esta cápsula el entrenador de Jalisco y de la selección mexicana Alexis Agüero dentro de las técnicas de nuestro deporte como podemos ver nosotros hoy vamos a estar haciendo una explicación con dos atletas de la selección Jalisco que es la atleta Alejandra Guadalupe Montaño la tenemos a mi derecha y la atleta Nathalie Georgina Pérez Valdés son atletas de la categoría juvenil el deporte de nosotros de tenis de mesa es un deporte muy técnico en estos momentos podemos ver están haciendo una ejecución de golpeo de derecha de la cual podemos ver que es como todos los deportes empieza desde el tren inferior movimientos de pierna y continúa con un movimiento especial de en este caso tenemos una jugadora zurda que le está dando el revés y una jugadora de derecha que está haciendo su movimiento de derecha con el antebrazo y la muñeca en forma de derecha posteriormente pasamos a otra técnica que sería golpeo de revés de un lado y golpeo de derecha del otro nuestro deporte es un deporte altamente táctico donde varía muchos tipos de efectos dentro de los efectos más más conocidos tenemos efectos abajo o chop en siglas en inglés es el movimiento que están haciendo nuestros atletas movimiento de top o golpeo donde la pelota casi no varía efectos donde la pelota gira hacia un lado y hacia el otro llamados efectos laterales y en un partido generalmente se combinan estas técnicas para hacerlo así un poco más rico y más complicado nuestro deporte a nivel profesional estos atletas entrenan de 6 a 7 horas diarias nuestro nuestro centro de alto rendimiento CODE Jalisco concentra a nuestros atletas de 7 de la mañana a 7 de la noche de los cuales nuestros atletas comen y desayunan dentro del centro y eso nos posibilita que tengan un mejor entrenamiento y una mayor calidad los principales monarcas en nuestro deporte son los asiáticos una hegemonía generalmente en los chinos de ya más de 5 décadas de los cuales estamos haciendo lo posible en la escuela de CODE Jalisco por tratar de alcanzar un poco ese nivel que se tiene en este caso la parte asiática nuestros mejores resultados hasta el momento acabamos de llegar del panamericano juvenil de los cuales tenemos un atleta que es Aranza Cocía que es subcampeona panamericana en cuestión en cuestión de reglas nuestro deporte se juega a 11 puntos de los cuales son dos servicios cada uno y si se empata a 10 puntos entonces sería un servicio cada jugador hasta que uno de los dos haga dos puntos consecutivos a nivel nacional y algunas competencias infantiles se juega al mejor de tres sets o tres de cinco sets al mejor de tres sets de cinco sets a nivel mayor o nivel internacional como copas del mundo se juegan al mejor de cuatro o sea de siete sets ganar cuatro generalmente el área de América está dominada por Brasil Estados Unidos y Argentina en el caso de México tenemos a los dos mejores atletas de nosotros que ya han clasificado para Juegos Olímpicos que es el caso de Yadira Silva y Marcos Madrid en estos momentos la selección nacional se está preparando para el centro americano mayor que se va a celebrar el mes próximo en Guatemala la mesa tiene una medida estándar y es la medida para para todo tipo de competidor en el caso de deporte adaptado se le hace una modificación en las patas traseras de las cuales entran un poco más hacia adentro debido a el evento de silla de ruedas pero la medida sigue siendo la misma bien como todos los deportes tenemos un score o un marcador del cual nosotros vamos llevando los puntos de los cuales estos son los puntos que hace cada jugador y estos son los sets que van ganando como dije anteriormente hay eventos que se juega tres de cinco a mejor de tres ejemplo si este marcador termina así es que acaba de ganar el oponente que está en este lado en cuanto a la reglamentación en cada set los jugadores tienen que cambiar de área y los jueces que están a cargo del score o del marcador tienen que ir quitando constantemente cada vez que se acabe un set tiene que ir quitando los puntos y automáticamente empieza de nuevo a partir de cero existen dos tipos de jueces hay un juez que está sentado que se llama juez auxiliar y hay un juez que va a estar parado dando la indicación de donde fue el punto que sería el juez general llama mucho la atención que los diferentes eventos que se realizan en la entidad se observa a niñitos desde los seis, siete años practicando este deporte hasta las personas de la tercera edad precisamente de 60, 65 hasta 70 años practicando el tenis de mesa a un gran nivel esa es la realidad a una velocidad impresionante los asiáticos también dominan esta disciplina en los eventos de talla mundial pero poco a poco México se ha ido acercando no a ellos porque falta un tramo bastante grande para poder acercarse a los asiáticos no solamente de México de otros países pero por lo menos a nivel continental ya se encuentra dentro de las potencias se cuenta con representantes como Marcos Madrid que casi siempre participa en Juegos Olímpicos para México que inclusive tiene participación profesional en Europa el caso de Yadira Silva que tampoco es jalisciense pero que también trabaja en Europa y tiene participación en esta clase de eventos y poco a poco los jaliscienses para la edición de París 2024 se podría contar con más representantes de Jalisco en ese proceso clasificatorio y por qué no pensar que ya en unos Juegos Olímpicos hacemos una pausa y regresamos con mucho más aquí al máximo estamos de regreso en al máximo Jalisco se consolidó como el líder de los Juegos Nacionales con ADE lo que era conocido anteriormente como Olimpiada Nacional con un récord en cuanto a las medallas y dentro de esta ajusta que se realizó con su sede principal en Baja California se cuenta con diferentes subsedes entre ellas Jalisco y aquí en la entidad se realizó la actividad del squash con grandes grandes atletas del estado inclusive multimedallistas como es el caso de nuestro siguiente representante jugador de Jalisco que consiguió nada más y nada menos que tres metales de primer lugar en esta ajusta se trata de Santiago Medina con quien platicamos del balance que saca de esta ajusta nacional y que es lo que viene para él en su carrera como deportista pues para mí la verdad el más difícil fue el de individual que es los primeros días de competencia y esos primeros días estaba muy muy nervioso pero pues después de eso ya los demás las otras dos medallas ya eran pues no fáciles pero ya más tranquilo pues en parte sí ahora pues vi mucha gente había había bastante gente aquí en el complejo y pues sí lo disfruté mucho la final sobre todo pues estar en casa con mi familia toda la gente apoyándome a mí pues se sintió muy padre pues que todos apoyándome no pues mucho orgullo y pues es lo que siempre siempre ha sido Jalisco y para lo que siempre trabajamos y nos apoya el CODE nos da todas las facilidades para poder entrenar doble sesión y pues todo eso pues para mí la verdad pues si es un reto porque este año es mi año se podría decir débil entonces pues me llevé pues las tres medallas que podía y yo creo que pues esta hegemonía como tú dices pues va a seguir durante mucho tiempo durante por lo menos unas tres generaciones más porque venimos muy muy fuertes claro pues estoy viendo para ir a un abierto en Canadá y a ver si puedo ir a Estados Unidos también por el tema de la visa sobre todo pero a Canadá sí sirve pues creo que sí este año hay un Panamericano Sub-23 y pues si hacen un clasificatorio pues espero poder ir y clasificarme pues por mi papá más que nada mi abuelito mi abuelito le enseñó el deporte a mi papá y a mi papá le gusta mucho también siempre cuando puede bien a jugar o así pues por él más que nada íbamos a un club a los seis años tenía yo y me él me enseñó el deporte y pues me gustó mucho la verdad ya después como a los diez me conocieron mis entrenadores y me trajeron para acá para el Código no pues muy orgullosos mis papás la verdad todos siempre han estado muy orgullosos de mí y siempre me pues gracias a ellos también el trabajo que me exigen más que nada no poner presión pero me exigen y me llevan más adelante para poder lograr más allá de los nacionales con nada y poder lograr más objetivos sí la verdad siempre desde chiquito yo veía a los grandes o a los que ganaban y me generaba mucha emoción y siempre soñé o sea en las noches pensaba pues algún día yo voy a estar ahí voy a ganar así como ellos y pues lo logré ahí está el exponente de Jalisco ya campeón nacional y su prospecto es estar presente a nivel internacional representando a México por esa herencia y sobre todo por ese seguimiento que le ha dado su familia para poderles retribuir todo ese apoyo que le han dado durante sus inicios hasta ahora ya consolidado en esta disciplina del squash vamos a darle a conocer nuestras redes sociales rápidamente para que estén en contacto en comunicación con nosotros pueden seguirnos a través de Twitter en arroba Canal 44 TV con el hashtag al máximo para que ahí denuncien al jugador del barrio para que compartan también qué deporte les gustaría en la cápsula de cómo se juega también tienen a su disposición Facebook la red de Canal 44 para que puedan estar ahí en comunicación Canal 44 TV para que manden ahí todos sus mensajitos recuerden que tienen una cita aquí en UDG TV Canal 44 lunes y jueves y obviamente que tengan una excelente noche y a disfrutar de toda la actividad de los deportes ¡Suscríbete al canal!